Catch me, catch me Catch me, catch me No jamás Dímelo, yeah Ella llama la atención Es una sensación Cuando sale a la calle Tiene un no sé qué hace que yo falle Obvio que frena cualquiera Que la vea se que desmaye Quiero ser agua en tu desierto Pa' calmar tu sed Cada que te veo siento un no sé qué No sé si es normal Lo también le pasa a usted Si me estrelló contigo Me tienes a tus pies Mi seno está ocupado por ti Todo lo cancelo He notado como me miras Misma ruta, misma hora Con un corazón de hielo Según Todo parece un reto Pero no me quedo quieto aún Como que no, no te guardes el secreto Deja que hable tu corazón Aunque parece un reto Lento, pero seguro Vas a llegar sola Eso te lo aseguro Como que no, no te guardes el secreto Deja que hable tu corazón Aunque parece un reto Lento, pero seguro Vas a llegar sola Eso te lo aseguro Como Toretto Más rápido que furioso Sin retro completo Poco escandaloso Misterioso Cuando chocamos Cuando volteas y nos miramos Siempre canta en la ducha Si hace la que no Pero me escucha Yo no niego que me encanta No me digas que eres santa Para cada loco Hay su loca Lo sabemos hace rato Es una mezcla de palabras Y se forma el trato Deja la seriedad Deja la seriedad Ya no somos niños Tenemos edad Para ir al gran o mar Sé que eres candela Yo te voy a pagar Deja la seriedad Ya no somos niños Tenemos edad Para ir al gran o mar Sé que eres candela Yo te voy a pagar Me da celos Si me ves con otra Te lo aseguro Entre ella y yo Hay un muro Pero seguro Que estaremos cara a cara Yo soy malo Tú eres mala Sé que tienes muchos Tras de ti Pero no soy ellos No te busco Ni te escribo Pero tengo tu mirada Tú allá Yo aquí Un día dejo sello Haciéndote el amor En una madrugada Como que no No te guardes el secreto Deja que hable tu corazón Aunque parece un reto Lento Pero seguro Vas a llegar sola Eso te lo aseguro Deja la seriedad Ya no somos niños Tenemos edad Para ir al gran o mar Sé que eres candela Yo te voy a pagar Deja la seriedad Ya no somos niños Tenemos edad Para ir al gran o mar Sé que eres candela Yo te voy a pagar Para ir al gran o mar Para ir al gran o mar Para ir al gran o mar Yo te voy a pagar